Al llegar a esta hermosa 10 randina, nuestro fraternal y cálido saludo para el pueblo ecuatoriano. Felicitamos al compañero Lenín Moreno por su elección como nuevo presidente del Ecuador y Alianza Pais por haber sido la fuerza política protagonista de esta importante victoria de las fuerzas izquierdas que trasciende Ecuador y que es una victoria de toda América Latina en un momento crucial de nuestra historia. Cuba acude a la toma de posesión defendiendo y dándole mucha prioridad a la integración latinoamericana. Por eso hacemos un llamado a todos los países del mundo a observar estrictamente la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y en este empeño de integración latinoamericana reconocemos el importante papel que juega el Ecuador. Por otra parte, ratificamos nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro apoyo de continuar apoyando al nuevo gobierno ecuatoriano en los cambios económicos y sociales que ha propiciado la revolución ciudadana en este país. Y además ratificamos nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra seguridad de que continuaremos avanzando en la profundización y ampliación de nuestras relaciones económico-comerciales y también de cooperación. Gracias. Gracias. Gracias.